Cada mañana en la que estás PCP Sol desde el Valle de Punilla, Córdoba, Argentina Llega en tu nombre la clara Cada momento en el que estás El tiempo vuelve a caminar La vida encuentra su lugar Y cuando avanza sobre mí Una insensible soledad Y me descubre caminando hacia ningún lugar No necesito nada más Que en el silencio recordar Que solamente está en tu luz mi libertad Los bonos sirven pa' poco en la... En la voz de Daniel Biglietti, uruguayo Hombres de nuestra tierra Cañero del norte Probablemente en su pueblo se le recordará Como cachorros de buenas personas Que hurtaban flores para regalar a su mamá Y daban de comer a las palomas Que se llama El Vasco Así me lo presentaron, eh El Vasco de las Jarillas De las Jarillas Ya lo vamos a escuchar Pero primero Vamos a ver cómo se pintan los atardeceres Desde sol y río de Villa Carlos Paz Y en esa orquesta de grillos Como dice la letra en la canción De Daniel Toro Cuando tenga la tierra Están los amigos Hola Juan Carlos Hola Inés Muy buenas noches a todos Este... Realmente Una vez más te tengo que decir Este... Qué valioso aporte hacen todos los que intervienen ¿No? En el programa Este... No... Se te escapa nada A vos en la producción del programa Y realmente Es un gusto escucharlo Eh... Hoy te podría decir Boita que soy cazador de atardeceres ¿No? Y... Los atardeceres de Carlos Paz Bueno, ahí están plasmados en un sitio de Facebook Que se llama Atardeceres de Villa Carlos Paz Y... Y cada atardecer Es como descubrir Eh... Algo nuevo A veces descubrís colores A veces descubrís imágenes A veces descubrís rayos A veces descubrís tormentas Es un continuo descubrir Y pensar que... Que son... Infinitas, pero infinitas, infinitas Las imágenes que se van sucediendo Eh... Día tras día ¿No? De cada atardecer Y cada imagen es distinta Una de otra Y... Y bueno Eh... Me gusta robarle a la naturaleza Ese... Ese algo que... Que tiene un significado Bienvenido a la noche De BCP Sol Vos sabés que me dijeron que Eras una persona Muy valiosa Que te llamabas El Vasco Y todo eso sabemos Nada más Bueno Bueno Sí, sí Todo el mundo me conoce Como El Vasco No porque es el clandestino Mi apellido Sino porque es muy complicado Como buen apellido vasco Mi apellido es Amel Dabudu Llevo una H intermedia Tiene dos A Una H intermedia Y para simplificar Soy El Vasco Mi nombre es de Pira Eduardo Pero bueno Que ha quedado casi que Desuso Es que por eso Este... Después lo otro Que hay cosas que dicen Corren por la cuenta De quien emitió sus opiniones Y no te cuento Vasco Que amigos en común tenemos Porque se arma una revolución Te digo No, no Me imagino que sí Porque recién estaba hablando Con Juan Carlos Paezani Que es un gran compañero Gran amigo Este... Me imagino que sí Que debe haber muchos amigos Más en común Este... Este... Y vos hablabas del fogón Antes Y vos sabés que me trajiste A la mente Este... Un poema de Bueno Ventura Luna El fogón de los El fogón de los arrieros Hace una composición poética De la década del 30 Donde Buenaventura dice Este... Quise armar un fogón Allá en mis lejanos pagos Hachayeros Y hace muy poquito Y está muy vinculado A las compas Lo que vamos a conversar Seguramente El pueblo de Hachal Viene defendiendo Este... Los glaciares Viene defendiendo Este... Sus ríos Este... Sus napas subterráneas Ante la contaminación Que está produciendo La mega minería Ahí en esa... En esa zona Y hace muy poquitito Estuvimos en la Plaza San Martín Recibiendo a los... Recibiendo a los ciclistas Este... Comento de que hubo gente De allá de... De Punilla Sur Ahí también con... Con nosotros Ahí este... Recibiendo Y los recibieron Ahí en el Cucu En Carlos Paz Ahí también a los ciclistas Sí señor Y bueno Fue muy emotivo Era como que nos empezamos A encontrar Las distintas tropas Los distintos troperos De distintos puntos cardinales De nuestro país Y nos encontramos Ahí en la Plaza San Martín Algún día tendremos Que ir a Hachal Nuevamente Seguro Este... Y terminamos llorando todos Porque bueno Terminamos con el himno De los Hachalleros Que fue este... Que es este Vallecito ¿No? Este... Sí Que pinta Que pinta toda la región Así que bueno Me enamoraste de esto Como sé que el sentido De esta charla Pasa por un poco Por ese tema Que es la... Que es este Por el buen vivir Que es este Porque... Este... Porque en que no nos vendan progreso Este... Que no cambiamos salud Por progreso Digamos Aparte hay que redefinir Esa palabra que quiere decir Progreso ¿No? Exactamente Exactamente Qué lindo Qué lindo comienzo Eduardo Me encantó Bueno Me alegro Me gusta mucho Porque es una forma de Bueno De Ponerse uno al lado del otro Hacer este pasamanos Tan necesario ¿No? Con las palabras Necesarias Como decimos en este Fogón virtual La gente elegida Y las palabras necesarias La música Y qué más ¿No? Sí, sí, sí Y la música La... 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 La poesía Este... La danza Todo el arte ¿No? Que creo que Creo que tenemos que ir buscando Caminos por ese lado Para dar respuesta Esta... 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 Esta oleada Que nos apabulla O que a veces Le resta sentido Y que precariza nuestras vidas Fundamentalmente precariza Nuestra propia existencia Hay una ideología Llamémosle Dominante en la sociedad En esta sociedad Que intenta Convencernos De que nuestra vida Es una microempresa Entonces nos tenemos que vender Este... Tenemos que buscar La forma de vendernos ¿No? Entonces creo que Hay que empezar a dar Un combate a fondo Y creo que Creo que el combate Desde el arte Este... Es un combate Muy importante ¿Qué te parece? Y la letra en la canción Y bueno Y los saludos Vos sabés que en este momento Te están saludando Desde Sol y Río Dice saludos A Mendaburu Lo dice a ver Juan Carlos Paesani Mirá vos Mirá vos Juan Carlos Paesani Claro, claro Sí, sí Así que... Un luchador Bueno, sí Hemos compartido cosas Con Juan Carlos Este... Hemos compartido peleas Este... Desde el mismo lado Siempre Y bueno Sí Es una admiración Y un cariño muy grande Que siento por él Bueno Igualmente Bueno Vos sabés que Yo sé que vos tenés Una casita O sabés estar Por la zona de las Jarrillas Eduardo Sí, sí Sí, sí Así es Es precisamente En... Ahí en la... Sobre la calle Guaribay Este... En las Jarrillas Sobre el faldero Ahí En la primera casa Ahí En la última cuadra Digamos De las Jarrillas Estoy yo Sí, hermoso lugar Hermoso lugar Que empieza A estar más bello Ahora en otoño ¿No? Desde marzo Por la coloración Del paisaje ¿No? Y todo el balneario Todo el balneario De las Jarrillas Se tiñe de colores ocres Y se forma Una especie de túnel Vegetal Ocre Este... Sí, es muy bello Es muy bello Es un lugar muy bello Para caminar Para estar Este... Para... Bueno Es muy... Realmente De las Jarrillas De las Jarrillas Es muy bello Lo que nosotros sabemos Maltratado ¿No? Por supuesto Es una belleza maltratada ¿Por qué maltratada? A ver, conta un poquito Eduardo Bueno Este... Mira Hay un viejo proyecto Viejísimo proyecto Por la falda De la montaña Se está construyendo La... La prolongación Del camino De altas cumbres Como bueno Como sabrán todos ustedes Porque ha salido Amplemente informado Pues En notas periodísticas Etcétera Etcétera Sí, sí Pero el daño Que se le está haciendo Allá en la montaña Es gigantesco Este... Inclusive Es... El proyecto original No contemplaba Ese tipo de trazados Y no contemplaba Inclusive Esa prolongación O esa continuidad Del camino De altas cumbres Estaba contemplada Con túneles De montaña Este... Pero bueno Se optó por un sistema Mucho más Evidentemente Mucho más destructivo No sé si por razones De economía o qué Pero sin... Y después Bueno, el camino Mismo que va Desde el asfalto Hasta... Hasta las jarillas El proyecto Donde la... La depredación Es... Este... Es muy grande Este... En cuanto a desmontes Una amplitud de trocha Que nadie entiende bien Por qué la amplitud De esa trocha Se entiende De que Eso va a evitar Este... Que sé yo Que los vecinos De Punilla Sur Tenga necesidad De atravesar Por Carlos Paz Pero lo que no Lo que parece Que la obra Es desmesurada Con respecto a las necesidades Pero hay algo Mucho peor Que todo eso Y lo peor Discutamos ya Si la necesidad De la... De esa obra Vial o no De entrada Esa obra Es ilegal Este... Desde el vamos Este... Entonces Este... Bueno Esa es la... Esa es la situación Nos preguntamos Quienes se benefician Siempre hay que preguntarse Eso con esto Quien se beneficia Y quien se perjudica ¿No? Este... Bueno Hay vecinos de las heridas Que dicen Bueno Es el progreso Pero no, no Hay progresos Y hay Este... Cuestiones Para vivir mejor Indudablemente Pero yo Acá Hay un montón De loteos Que se han abierto De la noche a la mañana Entonces Quienes son los que Se están beneficiando Con esta situación ¿No? Hay que preguntarse Sobre todo Cuando sabemos Que hay muchos pescados gordos A nivel nacional Y a nivel local Este... Que son propietarios De esos campos linderos A... A... Al asfalto nuevo ¿No? Entonces decimos El sentido es Dar... Brindar solución A un problema viral O es la valorización Inmobiliaria De esos campos Que dan de producción Exclusivamente Esa es la pregunta Que nos estamos haciendo ¿No? Seguro Pero aparte Vuelvo a remarcar Es ilegal Este... No cuenta con licencia ambiental No se toma en cuenta La ley general Del... Del ambiente Este... Ni la provincial Ni la nacional Este... Así que Bueno Eso es Este... Eh... Esa es la cuestión Y... Y la gente Se reúne Se juntan Ustedes Hacen Rueda De conocimiento De este tema Invitan A personas Se investigan ¿Qué pasa? Mira La realidad Es muy heterogénea No te voy a... Este... La realidad Es muy heterogénea Dentro de las harillas Creo que hay mucha confusión Este... Creo que hay mucha confusión La harilla Sufre De problemas básicos Un problema básico Mucho más básico Que la... Este... Un problema mucho más básico Que es el camino Que es el problema del agua La escasez del agua Ah, sí, sí Este... Y... Bueno Se supone que iban a empezar obras Ahora en marzo Durante el mes de marzo Pero resulta que la empresa Que se supone encargada De la obra A la cual le fue otorgada La... Este... La obra Este... Bueno No tiene las garantías Este... Este... Necesarias Para el comienzo de la obra Este... Después Bueno Ha llegado la electricidad A las harillas A las harillas Es un loteo del año 46 45 46 Más o menos Este... Y bueno Siempre el tema De la electricidad Que los... Bueno Que los... Los más nuevos Por así decirlo Aunque yo ya llevo Casi 20 años ahí Bueno Lo fuimos resolviendo Con paneles solares Con... Este... Con grupos Electrógenos Bueno Llegó... Llegó el pendiente eléctrico A las harillas Pero lo inexplicable Es porque Este... No se consulta A los vecinos No se hacen planes De ordenamiento territorial Que nos permitan decir ¿Qué queremos de las harillas? Las harillas Es un punto de referencia Que hablamos De la belleza De ese lugar Punto de acceso A innumerables circuitos Para hacer trekking Ecoturismo Este... Y que la vida Que la harilla Sea realmente Una vida ecoturística Este... Formamos parte De la reserva Este... De la calle del Cóndor Este... Tenemos que pensar en eso Y sin embargo Bueno Nos clavaron Los armatostes De esos de hormigón Armado Color blanco Que... Que contaminan Visualmente Todo el paisaje Cuando se podría haber Resuelto la obra Tal vez con Con cables subterráneos Este... Bueno Buscar alternativas Pero los vecinos De las harillas Somos convidados De palo Convidados de piedra En esta En esta cuestión No se nos consulta No se nos consulta Del camino Este... No se llama No se consultó Sobre la electricidad Entonces Es este... Es hagamos la obra En función De algún tipo De interés Pero a nosotros No se nos consulta Quiero decirte Que hace ya Un par de años Atrás Con la voladura Que se están haciendo De las montañas Este... Atrás De nuestras casas O sea Voló Una piedra Realmente De importante Y perforó El techo De un vecino O sea Que estamos hablando De cosas graves De imprevisiones Este... Sabemos que La misma empresa Que está haciendo El camino De las harillas Es la que hizo Los desastres En el camino Del cuadrado Este... Me imagino Que de la parte Gubernamental Del área Que corresponde No han ido A tranquilizar A nadie Y se van a No, no A ponchazos ¿No? Nos vamos enterando De los ponchazos Lamentablemente El poder político Juega Juega permanentemente Con uno Con otro Este... No quiero decir Para no resultar ofensivo No quiero decir Que compra voluntades Pero confunde ¿No? Confunde Sistemáticamente ¿No? Este... Creo que Tenemos que buscar El camino Entre los vecinos Para poder dialogar Establecer proyectos comunes Decir ¿Qué queremos De Villa... ¿Qué queremos De Villa Las Harillas? Seguro Este... No por decir Bueno Cualquiera tiene derecho A tener un vehículo A abrir las puertas Y escuchar la música En el volumen Que se le ocurra Pero mientras respete Al otro Que le puede Que le molestar No queremos eso En el balneario De La Harilla Tenemos un lugar De paz Tenemos un lugar De familias Tenemos un lugar De juventud Tenemos un lugar Este... De gente respetuosa Por el ambiente Este... Respetuosa del otro Tenemos otra cosa ¿No? No queremos Esos paradores Bochincheros Amamos la juventud Y queremos que Venga mucha juventud De La Harilla Que de hecho Vienen Vienen bicicleteando Algunos vienen Que se yo A hacer deportes O trekking O escalada Este... O simplemente A disfrutar Del... O simplemente A disfrutar Del paisaje Entonces eso Ese es el turismo Que nosotros queremos O por lo menos Que un grupo De nosotros Anhela El perfil Que pretendemos Para La Harilla En estos próximos... En estos próximos años ¿No? No queremos Que no queremos No queremos Ese llenarse la boca Ah, viene el progreso No, no No, no Es progreso Para nada El progreso El progreso Que nos trae después La necesidad De tener alumbrado público Un progreso Que después Nos trae la necesidad De tener patrulleros Para que nos cuiden Este... Que lindo, ¿No? Que sentirse seguro Porque uno está Cuidado por policía No, es mejor Que en el lugar No haya necesidad De policía Exacto O sea Que haya seguridad Porque el lugar Es seguro Este... Sin desmerecer El papel de la policía En determinados lugares Pero no necesitamos En La Harilla Yo duermo Con las puertas abiertas Dejo máquinas afuera Bicicletas afuera Nunca me ha faltado nada ¿No? Pero, digamos El progreso Va a traer inseguridad ¿No? Como los que Este... Se encierran Detrás de las paredes O de los muros De los cancres Y después nos aparecen Crímenes abarrantes Adentro de los mismos cancres ¿No es cierto? Sí, vos sabés Que me decía Ves pasada Una vecina Cerca de Las Harillas Más cercana A San Antonio De Arredondo Que el problema Que más Los afecta En este momento Es el problema Del agua Tanto A los animales La falta del agua En el arroyo Que desemboca En San Antonio También Y el agua potable Sí, sí, sí Se mantenga Nunca han sido hechas Por la municipalidad Por la municipalidad Por la municipalidad Actualmente Municipalidad De San Antonio Alredondo Este... No han sido No han sido Limpiadas Ya No han sido Renovadas Las cañerías Son cañerías Obsoletas Que estamos hablando No tiene Un mínimo nivel De seguridad Alimentaria ¿No? Como agua Para uso Para consumo humano Imagínate Que en los campos Este... Bueno Está el estiércol De los animales Que es barrido Por las lluvias Están las cenizas De los incendios Que van a parar En el cauce En el cauce del río O sea que no hay Bueno La minería Y los explosivos Que se utilizan En las carteras Cuyas Algunas De los bracitos Que alimentan El arroyo San Antonio Vienen de alguna De las canteras O sea que ahí van también Los restos de los explosivos Restos de mineral No sabemos Que nos podríamos encontrar Si hiciéramos Un análisis Concienzudo Del agua No solamente Desde el punto de vista Bacteriológico Sino además Desde el punto de vista Queremos saber Qué metales tiene Qué metales pesados Puede llegar eventualmente A ver ahí O qué sustancias químicas Y en qué Y en qué nivel De concentración Se encuentran Para saber Si pueden afectar O no pueden afectar La salud De las personas Que beben De ese agua Así que bueno Sí, sí La problemática Sigue siendo grave Se supone Que la obra Esta que Dicen Que va A comentar Lo que diría Que comentaría En marzo Se supone Que es una planta Que va a absorber Agua del arroyo Y va a pasar Por un proceso De potabilización Pero bueno Yo por lo menos Yo no tengo La memoria técnica Del proyecto A qué le llamamos A qué le llamamos Potabilización También Cabe preguntarse Porque Bien Uno puede decantar El agua Para que Decanten Los barros Y no vaya Por la cañería Puede Clorificar El agua Para darle Seguridad Desde el punto De vista Bacteriológico Pero no sabemos Hay un análisis Del agua Y qué otras Sustancias hay El cloro Sirve para las bacterias No sirve Para otra cosa Que para el tema Bacteriológico Seguro Seguro Vos sabés Que estamos Escuchando atentamente Es un placer Tenerte junto A nosotros A un vecino De las arillas Y preocupado Por todo esto Que está pasando Y le está pasando Al resto de la gente Y al medio ambiente Así que Yo te invito Eduardo A continuar En esto Vas a tener siempre Un espacio abierto Junto a nosotros Para poder Expresarte Y que otros Expresen también Y hacer un pasamanos De De pedidos De derechos De dignidad ¿Te parece? Sí Perfecto Cómo no Este A disposición De A disposición De ustedes Agradezco mucho La propuesta Vamos a estar Cerquita Ahí Para que Para que El fogón Este fogón Virtual Sirva para Amplificar Las voces De Bueno Las voces De los vecinos Y Los que queremos Como dicen Nuestros hermanos Originarios No queremos Vivir bien Queremos El buen vivir Que es otra Que es un concepto Es un concepto Distinto ¿No? Exacto Exacto Y no Y no resignarnos A que nuestras Vidas Sean precarizadas Que nuestras vidas Sean transformadas En microemprendimientos Y tener que vendernos Al mejor postura No es eso Lo que Lo que queremos Para la jarilla Lo compartimos Totalmente Totalmente Vasco querido Bueno Te decimos Como te dicen allá El vasco de las jarillas Te agradecemos Y te invitamos A otra mateada Virtual también En este fogón De MSP Sol Muy bien Como no Muchísimas gracias A ustedes Por haber llamado Bueno Te vamos a regalar Algo de Rally Barrio Nuevo El olvidado El olvidado Bueno Nada más Ni nada menos Nada más Ni nada menos Gracias Que pases Buena noche Eduardo Bueno Muchísimas gracias Adiós Hasta luego Chao Recuerda Dice Que nunca Lo vieron Que no es De aquí Que ya no Tiene remedio Soy el Olvidad El mismo Que un día Se usó De piedra Tragando Tierra Y saliva Camino Hacia el sol Para curar Las heridas